El vicepresidente de la república llegó a votar a las 12 y media del mediodía. Lo hizo en el liceo 54 ubicado en Agraciada y Francisco Gómez. Astori no quiso adelantarse y esperó, como cualquier ciudadano, para votar. Esto le llevó más de 40 minutos. Percibiendo un enorme movimiento en la ciudad desde que salí de mi casa hasta aquí. Creo que va a ser una jornada espectacular. ¿Cómo ve a la gente? ¿Cómo ve a la gente en la calle? Con mucho entusiasmo. Es tremendo. Más que en otras oportunidades. Y mucho movimiento. La verdad es que les pido disculpas a ustedes porque yo había anunciado que iba a votar a mediodía. Pero llegó media hora más tarde justamente por eso. Raúl Sendica anunció que va a ser un periodo de negociaciones el próximo. ¿Cómo lo ve usted con su experiencia como al frente del Senado? Una vez más, negociación tiene que haber siempre, cualquiera sea el resultado. Porque el mundo indica que las experiencias políticas exitosas son aquellas que se logran por la vía de acuerdos. Haya o no mayoría. Un chisporroteo. Son las cosas que duran, ¿no? Por respecto al tema del equipo económico, que va a ser uno solo, que no van a ser dos. ¿Qué aclaraciones? Eso se va a haber hablado internamente de ustedes. No, siempre hay un equipo económico único. Lo hubo durante este gobierno y seguramente lo habrá. Cualquiera sea el resultado en el próximo periodo. Gracias. 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 Gracias.